hola cómo están bienvenidos al canal la otra vez hice unos vídeos de unos martillos trooper y tengo varios vídeos de martillos en el canal me pidieron si podía empezar a mostrar otras marcas que tenía bueno hace poquito compré uno de las marcas alcor que son estos son con mango de fibra están bastante buenos y un precio relativamente accesible así bueno vamos a ver un poquito qué características tienen cómo se comportan espero les guste el vídeo y vamos a verlo estos son los dos martillos en cuestión es uno de martillo bolita o martillo de bola de 450 gramos y uno de carpintero o con uña curva un poquito más chico debe tener alrededor de 300 gramos 340 gramos en la cabeza ahora qué fue lo que me llamó la atención si bien yo había comprado hace relativamente poco este martillo y nada que había hecho un vídeo del mismo la verdad que me gustó el tema del grip de la empuñadura y demás y vi estos y vi estos los vi por mercado libre digo serán buenos serán malos bueno voy a comprarlos y voy a probar un poquitito alguno de ellos este de uña curva su martillo relativamente liviano el grip es muy parecido al stanley el anti vibración el fast max para que no se te desplace la mano cuando querés no querés golpear no o sea te da una mayor estabilidad o sensación de control de la herramienta igualmente este es para cosas chicas no y por otro lado este martillo bolita también es un martillo bolita convencional no pero en este caso este de 450 gramos que me gustó también el tema del grip y el que tiene acá al igual que el otro para poderle poner yo en este caso le puse un cordón pero se venden unos son como unos mosquetones como con un resorte engomado o elástico se pueden colocar en el cinturón y si estás trabajando en altura que te da la herramienta te queda agarrada en el cinturón o en el andamio donde estés agarrado donde esté subido en el caso de que se te caiga básicamente por eso igual eso yo no lo hago pero me gustó también por por este detallecito que trae vamos a ver cuánto pesan este pesa 442 gramos y este pesa 665 este es de 500 con mango de madera y pesa 568 567 gramos versus 680 bueno es mucho más pesado este que este mango de madera esta marca a mí de martillos industria argentina me encanta vamos a probar este a ver cómo se comporta clavando algunos clavitos y demás y sacando algunos en algunas tablas vamos a probar este a ver cómo se comporta clavos voy a hacer un martillo para clavar y sacar clavos me parece que es para clavos chicos o sea no para estar poniendo clavos de más de 2 pulgadas por el peso después cumple su función está bueno para tener en cualquier caja de herramientas un martillito chiquito cómodo práctico está muy bueno y el precio es relativamente accesible a mí en lo particular me gusta más un martillo de un poquito más grande así como este son martillos de esta medida y con este peso pero hay veces que no es necesario por el que tenga tanto peso y con esto puede funcionar perfectamente prácticamente la cabeza es del mismo tamaño que esta tiene el mismo peso salvo a diferencia del grip pero es un martillito para llevar en una cajita en la caja de herramienta y para hacer trabajos chicos está bien lo importante de estos martillos es que la cabeza no se marque que sea una cabeza forjada dura resistente después el tema del mango y demás bueno eso se puede romper se puede cambiar puede tener mango de madera mango de hierro esto obviamente te va a reducir un poco más la vibración pero bueno vamos a ver cómo cómo se comporta le vamos a dar un par de golpecitos en algunas placas a colocar algunos pernos y veremos qué pasa acá tengo esta plaquita de hierro que bueno no es un yunque pero la uso para golpear para doblar planchuelas para hacer pruebas con discos amoladora esto lo estuve cortando con una amoladora esto con unos discos especiales esta parte así que bueno vamos a doblar un par de chapitas golpear un poco cilindrar una chapa algo y a ver cómo se comporta el martillo aquí es que las a las 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 ¡Suscríbete! 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 Obviamente no es para estos martillos pero al cabo está reafirma y acá ni se marcó Bueno gente no sé, déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, a mí la verdad que que me gustó no se marcó en lo absoluto y le estuve dando fíjense esto el perno de expansión los golpes en la placa tratar de cilindrar un poquitito la otra la chapa esa que era de acero inoxidable la verdad que están buenos habría que ver bueno como se comportan a lo largo del tiempo pero me parece que andan bien déjenmelo en los comentarios a ver qué opinan si tienen algún martillo de esta marca así que bueno gracias por ver el video espero les sea de utilidad y nos vemos en el próximo gracias 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 gracias